Hola a todos, mi nombre es Camila Agüero, tengo 17 años, soy chilena y lo que más me apasiona en la vida es cantar y es la razón por la que estoy acá Bueno, el género musical que más me gusta cantar e interpretar es principalmente el pop y la música en inglés de hecho me gustan mucho cantantes como Camila Cabello, Ariana Grande, Billie Eilish y una artista chilena que me gusta muchísimo, muchísimo es la Denise Rosenthal, la encuentro sequísima y respeto muchísimo su trabajo, así que amaría, amaría algún día poder colaborar con ella Por último, creo que deberían votar por mí porque me considero una persona bastante perseverante en lo que me gusta que es cantar de verdad que yo no me imagino haciendo otra cosa en mi vida, es que literalmente vivo por y para cantar así que si votan por mí, que obviamente es una opción, nadie está obligado a hacerlo si no quiere prometo que lo voy a dar todo y los voy a sorprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!